Música 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 ¿Ven acá? Música Ese soy yo, ¿eh? ¡Oh, por Dios! ¡Soy un serenado! ¡Sí, boludo! ¡Hola! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz noche! ¡Feliz cumpleaños! ¡Tía Sol! ¡Ahhh! ¡Te queremos mucho, tía Sol! Con mucho amor te deseamos todo esto Fíjate Hoy es el 15 de sol No, en serio Nos vamos a poner re en pedo Duro, duro, duro de maíz Y vamos a bailar Le damos suerte y todo, todo Bueno, nada más Hola, soy mi amor, te quiero Hola, soy mi amor Te amo Te quiero Bla, 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 bla Feliz cumple sol, te queremos mucho Que tu cuerpo es Este no tiene mucho sentido ¿Quiénes son? Hola, soy Eh, ¿qué tengo que decir? Tú eres tonto, chaval Mira, mira Feliz cumple sol No lo puedo creer Esta fiesta está locísima Te queremos Feliz 15 Hola, acá Te queremos sol Hoy re en pedo Tan más que claro Se mató Creo que es Me llevo, boludo Feliz cumple Gracias Lo repito porque vale la pena Feliz cumple Gracias Ay, no, qué malo Debemos advertir que las siguientes imágenes son muy, muy perturbadoras Sol, 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 sol Las dos carros suenan Quizás más bien te volvase Cuando te lo vuelves No Esa Preocupada Si te estaré Olvídate De este hombre infiel Que te hizo sufrir Porque desde hoy tú vas a ser feliz Junto a mí ¡Bien! ¡Bien! ¡Cállate! ¡Bien! ¡Mira boja! ¡Nena no! ¡Ay traguar! ¡Prende fuego la cama! ¡Dios mío no más! ¡Me duele los oídos con tu horrorosa voz! ¡¿Quién fue? ¡Me hagas! ¡Que es para los que nos volví! ¡Se merece el amor! ¡Mion no! ¡En la noche! ¡Vamos! 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 esto pasaba minutos después de la medianoche que hoy ah ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Se ve lo quise! ¡Se ve lo quise! ¡Aaah! ¡Se ve lo quise! ¡Sol de puta madre! ¡Que no se termine más! ¡Ah! ¡Sol de amo! ¡Sol de amo! Yo no puedo creer esto. ¡Aaah! 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 ¡Alabamos del señor! ¡Qué gran onda! ¡Es que tu cuerpo! En un momento hay como un clic, viste, hay como un cambio que de repente, viste que... Ok, suficiente Me dice que sigo leyendo, que la voy a esperar Que muere por mi, que quiere estar conmigo, que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Me rompe otra vez Me provocas con tu seducción Me voy a dejar bailar morena Hasta me olvidé Una calle me separa Hola bebé, estoy con otro pezá Es que buen kiss de vieja Te quiero mucho Lourdes está en pedo El mejor pedo En pedo Mi amigo Fede es hermoso Y mi amigo Toby también Te quiero Le cago al final de la bambola todo Con cumbres El final de la casa de papel El seca huevo Sale todo bien y se va a una isla Café con mi amigo Que buen kiss de vieja La rompiste La pasamos de la verga wey La pasamos Muy buen kiss de la verdad No me lo esperaba Aguante la afección carajo La verdad muy buen kiss Nada más NADA MAFIA NADA MAFIA NADA MAFIA NADA MAFIA ¡Suscríbete!